El señor Ricardo Agüet Vardagüil, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Impuesto sobre la Renta en materia de deducibilidad de medicamentos de alta especialidad o alto costo. Con su venia, presidenta, compañera y compañeros senadores, como integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la 64ta Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo previsto en los artículos 71, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, octavo, numeral uno, fracción una del 164 y 169 del reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Impuesto sobre la Renta en materia de deducibilidad de medicamentos de alta especialidad o alto costo, con base a lo siguiente. Sólo en el 2017 el Inegi reportó que el gasto de las familias mexicanas representó en promedio el 53 por ciento de sus ingresos y el 16 por ciento en consultas médicas en el total de sus ingresos. En nuestro país las enfermedades crónico-dejerativas como el cáncer, la diabetes, la hipertensión, esclerosis múltiple, las autoinmunes, entre otras son las principales causas de mortandad en el mundo, responsables de poco más del 63 por ciento de las muertes. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene registrado que poco más de 20 millones de puestos de trabajo, de los cuales aproximadamente el 85.6 por ciento son permanentes y el 14 por ciento son eventuales. Si consideramos que contamos con una población laboral aproximadamente del 56 millones, según el Inegi, resulta delicado que aproximadamente 60 por ciento del restante no tienen un servicio real. Tan sólo en nuestro país se calcula que aproximadamente 12 millones de personas padecen diabetes, de los cuales cuatro millones representan problemas de insuficiencia renal. independientemente de los enormes esfuerzos por parte del sector salud, seguro popular, seguro social, el desabasto de medicamentos para enfermedades crónico-degenerativas es insuficiente y de alto costo para las familias mexicanas, generando que incluso pongan en riesgo su patrimonio, su patrimonio, tanto trabajo, le ha costado durante tanto tiempo. Yo quiero darles unos ejemplos. En nuestro país ir a la farmacia, comprar un medicamento y hacerlo deducible es imposible. Sin embargo, los productos de una oficina, un sillón de piel, un escritorio, las galletas que se compran para las reuniones ejecutivas, los refrescos, sí son deducibles. Para los que tienen un automóvil de lujo, cada año van deduciendo una parte de este vehículo, pero eso sí es deducible, las medicinas no, la gente se puede enfermar, la gente puede tener sufrimiento, la gente puede entrar en quiebra porque no puede deducir los medicamentos que compra cotidianamente en una farmacia. El Estado ha sido incapaz de surtir medicamentos. Ustedes pueden ver en la calle personas que tienen una diálisis, que tienen una bolsa y tampoco es deducible, pero sí son deducibles los empaques para las empresas. Hagamos conciencia. Hay mucha gente que tiene ingresos, sea por salario, sea por un pequeño negocio, sea porque tiene una renta o tiene una pequeña propiedad que renta, pero de la utilidad no puede deducir el gasto de una enfermedad. Aquí en México un medicamento de cáncer no es deducible, el aceite de un carro de lujo cuando va al servicio sí es deducible, pero cuando va al servicio el ser humano y necesita medicamento y necesita un jarabe no es deducible. El jarabe para curarse no lo deduce un ser humano, pero el aceite de un vehículo de lujo sí es deducible. Tenemos que revisarlo porque sencillamente nos parece que los que hacen desde luego el entramado fiscal pareciera que es deducible lo que no es necesario, pero la salud no está en el programa de todo este asunto fiscal que tiene que corregirse. Por eso hoy vengo ante ustedes para comentarles que hagamos conciencia y que discutamos eso todos los senadores y diputados y que en su caso podamos hacer algo por la gente que tiene que deducir y que pone en riesgo su patrimonio. Quiero agradecer la orientación que me hizo el senador Américo Villarreal y también la orientación y los comentarios del doctor Miguel Ángel Navarro, porque esto ellos lo saben, lo conocen bien, nos orientaron plenamente de la injusticia fiscal que se vive en el país. Aquellos que fueron a Harvard, aquellos que fueron a la universidad, aquellos que cobran impuestos, ojalá y le pregunten a sus familiares si están de acuerdo con que no sea deducible los medicamentos y que sean deducibles las cosas de lujo, los refrescos y lo que dije anteriormente. Muchas gracias, muy amables por la atención.